Un bebé armado. Es un bebé que está armado. Llamaré a la poli. Me han colgado. Un bebé armado. Tranqui. Es solo azúcar. Oh, es un bebé armado. ¡Un bebé armado! ¿Quién te envía? ¿Fue Brian? Le compraré otro turbante. ¿Mi seguro cubre bebés armados? ¿En serio? ¡Fuera! Hagamos un trato, ¿vale? Yo te doy esto y tú me das esto. Y no es tan... Soy un idiota. Oh, ahora cambian las cosas, ¿eh? Yo soy un hombre armado y tú solo eres un crío armado. No vales nada. Lo siento, no te mereces esto. Tú eres un crío y anda, toma mi arma. Ahora es un bebé doble venta armado. ¿Dónde está el bebé? ¡Eh, eh! ¡Aquí está el bebé! ¡Lárgate! ¡Sal de mi casa! Estoy en la nevera. No sé, a lo mejor quieres matarme. Si bajara Dios y me preguntara Tom de qué quieres morir, yo le diría... ¡De un puto bebé armado! No te rías de mí. Eres un bebé enfermo. ¿Y ahora qué, eh? No es tan fácil si estoy en movimiento, ¿eh? Te tienes que ir. No.